¿Se acuerdan que cuando se estaba dando la posibilidad de la elección en Venezuela, yo les decía votación porque no les permitieron elegir a millones de venezolanos a sus candidatos o porque los proscribieron o porque a millones, millones literalmente, no les permitieron siquiera poder votar? Así que un proceso electoral totalmente irregular. Yo les planteaba la duda y la pregunta es ¿por qué Nicolás Maduro va a querer entregar el poder si tiene la posibilidad de tener el poder porque tiene las armas? ¿Por qué va a ir una elección y eventualmente a reconocer que perdió? Bueno, y la pregunta que nos hacíamos y compartíamos juntos era ¿hará una nicaragüización de su gobierno? No, eran todas preguntas que ahora están teniendo respuesta. Claramente va hacia ese lugar. Ustedes lo que van a escuchar ahora es a la máxima Corte Judicial, a la Corte Suprema, quería decir, de Venezuela, ratificando lo obvio porque todos los estamentos políticos y administrativos de Venezuela están en las manos del régimen de Nicolás Maduro. En las últimas horas, mientras hay un Lula da Silva que va y viene en ese proceso de mediación que creo que bastante mal la ha hecho a la posibilidad de la institucionalización en algún momento en Venezuela, en las últimas horas habló Boric. ¿Se acuerdan que yo les dije esperemos a escuchar qué dice Boric? Un presidente de izquierda, Lula también de izquierda, con una posición diferente. Bueno, en las últimas horas, a partir de escuchar lo que ustedes van a escuchar ahora, dijo ya Venezuela es una dictadura y esto ratifica lo que van a escuchar a ustedes desde la Corte Suprema, ratifica el fraude de Nicolás Maduro. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Así se decide. Por los impertos nacionales. Se exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Séptimo, se remite. No cumplió con la orden de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela, ni con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos, ni material electoral alguno. En consecuencia, destacató el mandato en franco y respeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.